Si estoy tomando, es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado en una botella, por de pronto es que estoy hablando con ella Puede ser que esté pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando, es que se están descanso, son sentimientos, son lágrimas, es de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día, dejen que yo les cuente la historia a mi Que seguramente después que le cuente, ya no se va a estar quejando Hoy que el amor de mi vida, tan feliz como nunca, besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida, me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz, mentiría Con conclusión a ella le tengo amor y a ella le tengo envidia Oye el amor de mi vida, tan feliz como nunca, besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida, tan feliz como nunca, besando al amor de su vida Porque el amor de mi vida, me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz, mentiría Con conclusión a ella le tengo amor y a ella le tengo envidia Con conclusión a ella le tengo amor y a ella le tengo envidia Con conclusión a ella le tengo amor y a ella le tengo miedo Con conclusión a ella le tengo amor y a ella le tengo para no morar